¡Suscríbete al canal! Voy a ponerme mi traje plomo Al que en su tela va a reflectar Mi corazón ya está enterado De que lo vamos a encerrar Pon tu imagen en mi camino Voy a esperarte aparecer Yo te encuentro a donde mismo Y la noche se acerca Y te empiezo a ver Y hacia el cielo te lo prometo La ciudad me está perdiendo Los amigos y esas fueron Tú y yo podemos darnos un beso Primera estrella en el cielo Y por primera vez entiendo Esta promesa que no pesa Y por eso que lo siento Ven para mí Ven pon tu mano en mi corazón Formas de ver Que tantas hay Y con la suya me quedo más Pon tu imagen en mi camino Voy a esperarte aparecer Yo te encuentro a donde mismo Y la noche se acerca constante Y hacia el cielo te lo prometo La ciudad me está perdiendo La ciudad me está perdiendo Los amigos ya se fueron Y tú y yo podemos darnos un beso Primera estrella en el cielo Y por primera vez entiendo Que esta promesa que no pesa Y por eso que lo siento Pensar en ti Me llevo a darme vueltas Si nos miramos no puedo pensar Y si no lo pienso Puedo disfrutarlo más Primera estrella Primera estrella Primera estrella